Nosotros no fuimos para allá, vos estás invadiendo el espacio a nosotros, para arriba y para nosotros, es chicharrón, 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 el 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 Aquí atiendan a este señor que está metiéndose con el grupo de Tania García. Mira, es tan poco hombre que está gritándole a Tania García metiéndose con una mujer y ofendiéndola. Él nació con una mujer. Mírenlo, aquí todo el mundo está solamente diciendo que cada cual con su número. Mírenlo, 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 mírenlo. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Mírenlo, mírenlo. ¿Por qué te fuentes? ¡No tengo ser violencia! ¿Quién no quiere que tú tengas teto en Jaluría? Tania García no quiere que tengas teto en Jaluría. ¡Este chicharrón es chicharrón! ¡Este chicharrón es chicharrón! ¡A mí no le pagan nada! ¡A mí no le pagan nada! ¡A mí sí no me pagan nada, mamá! ¡A mí sí no me pagan nada, mamá! ¡Se le acabó de robar nada! ¡Se le puso el agua, las doctores, mis tíos se charnoneando! La única forma de que el mal prospere es que el bueno no haga nada. Voce por el número 30 y el 33 en su boleta. ¡Vivienda para los viejitos de Jaluría! ¡Vivienda para los viejitos de Jaluría! ¡Vivienda para los viejos! ¡Vivienda para el mundo! ¡Vivienda para la ciudad! ¡Vergüenza contra dinero! ¡Vergüenza contra dinero! ¡Vergüenza contra dinero! ¡Un techo para los pobres! ¡Un techo para los pobres! ¡Quién te lo brinda! ¡Caradón y Jodería! ¿Y ustedes qué es lo que pretenden? ¿Que no quieren que tenga el techo de esos viejitos? ¿Por qué? ¿Le baja el costo a su propiedad? ¡No! ¡No! ¡No debe ser así! Lo justo es que todo el mundo tenga este hecho. ¡Pán y comida! ¡Verdad! ¡De hecho! ¡Gol! 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 Juan, ¿qué tú crees de todo esto? ¡Dale! ¡Sí! ¡Me está diviertas! Tu nombre, tu nombre. ¿Tú nombre? ¿No? ¿Vamos a decir tu nombre? Ok. Ok, cool. ¿No quieres decir tu nombre? ¿No quieres decir tu nombre? ¡Chicharrón! 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 ¡Señorita, honor! Call the guard dog, I'll hurry up